Dime, dime la función Ya está Esta no se hace Porque la se nos suena La inversa Esta te ha salido, ¿no? La inversa Y de esta Bueno, vamos a hacer Método profesional De hacer inversa Que es este Y ahora cambio la X por la Y Y la Y por la X ¿Cómo despejo la Y de aquí? Porque aquí se me lía Es lo mismo No, no Despejo la X Paso esto aquí multiplicando Y ahora multiplico Esto me queda 3XY Menos 2Y Igual a X más 1 ¿Y ahora qué más? Es que tengo que despejar La X, ¿no? Ahora Todo lo que tenga X Lo paso para acá Me quedaría 3XY Menos X Igual a 2Y más 1 Saco factor común La X Me quedaría X por 3Y menos 1 Igual a 2Y más 1 Y de aquí me queda ¿Qué X es? 2Y más 1 Partido 3Y menos 1 ¿Cómo me he quedado? Fría Y sería 2X más 1 Partido 3Y menos 1 El truco está aquí O sea Primero Deja todo lo que tiene X En el mismo Y luego saca factor común La X Y ya puedes despejar la X Pues esto pasa aquí abajo ¿Bien o no? ¿Otro? ¿Otro? ¿Este? ¿La inversa de este? ¿Nos ha salido? Yo creo que sí A ver Si tengo que despejar La X de aquí Lo elevo todo al cuadrado Ahora paso el menos 3 Este si te ha salido Para mí ¿O no? Y despejo ¿Cómo? Si Pero tienes que elevar los dos al cuadrado No puedes elevar uno nada más Chula Otra Haya Haya F Compuesto con H ¿Cómo? Haya F Compuesto con H Que el H No se hace ¿Borro? ¿De verdad que no sabías de esto? F compuesto F compuesto Bueno Pues saldrá lo que salga Sería F De H Que sería F de Raíz de X cuadrado menos 3 Entonces sería sustituir aquí Esto No sería esto Sería esto ¿No? Es que Pero eso dice que es H O O sea Es de Compuesto O sea Que es al revés Os lo dije Os lo dije No Es que es entre los al revés Entonces esto sería esto ¿No? Pues sí Sale raíz de 2X más 7 al cuadrado Menos 3 Yo le quiero Hago la La otra vez Sí Te queda raíz de 4X cuadrado Más 49 Más Más 40 G ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hanjang! 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 ¡Hanjang!